Pasad, pasad a ver todo lo que vamos a hacer con estas cuatro cositas de aquí. Hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Chincharrabiña, un jueves más. Hemos llegado a la primavera y como en cada estación, hacemos una lista con los 10 básicos de temporada que nos van a facilitar muchísimo el vestirnos cada día durante estos tres meses. Comenzaremos enumerando los artículos y en la segunda parte del vídeo aprenderemos a combinarlos entre sí, para crear looks de los que puedan salir muchos más. En primer lugar, quiero hablar de algo fundamental para mí que es un traje sastre. En cada estación necesito tener uno básico que pueda combinar tanto junto como por separado. Lo ideal es introducir uno finito, que no tenga forro. El color evidentemente neutro para que después podamos hacer muchísimas combinaciones. Este es de Primark, del año pasado. Tenéis otras opciones en cara, en mango... Como se trata de un básico no vais a tener problema a la hora de encontrar algo así en las tiendas. De hecho, posiblemente ya tengáis en vuestra casa los 10 artículos que vamos a poner en la lista de hoy. Pasamos a añadir un jersey de hilo, da igual el color. Yo lo he añadido de rayas por tener en mi armario algo diferente, el estilo navy. Ya sabemos que es uno de los estampados básicos junto con el de lunares. Si os fijáis, en los vídeos de cada temporada añadimos algún jersey. Lo único que va cambiando es el punto, es la lana. El punto característico de las temporadas cálidas, de primario y verano, es ese punto al que llamamos de hilo. Que es un poco más abierto, un poco más fresquito. Y desde luego tener dos o tres en colores neutros es algo que os va a ser de utilidad en esas noches de verano que hace un poquito de fresquito. En esas temporadas en las que te vistes por capas y tienes que llevar siempre una prenda extra por si acaso refresca. Este es de Chincharra Viña Shop, actualmente en tienda. Y antes de continuar me gustaría hacer una pequeña aclaración y es que hoy en particular vamos a ver varios artículos de mi página web. Porque son los que tengo en casa, son los que uso normalmente y cuando preparo estos vídeos me gusta ser muy realista. Pero vamos, que voy a daros opciones de otras tiendas, de las tiendas en las que solemos comprar. Porque para nada quiero que esto se convierta en una teletienda de mis productos ni nada parecido. Y dicho esto, podemos encontrar cerséis de este tipo muy monos en esfera. Este color melocotón de Zara me parece precioso y además muy combinable. En Lercy también los vais a encontrar muy monos y además de un precio bastante razonable. No vais a tener problema en encontrarlos porque es una prenda recurrente de cada año y que además es muy útil. La tercera prenda que debería tener cualquier armario durante la primavera es un pantalón fluido. Un pantalón finito, con caída, más ancho o menos ancho, eso ya va al gusto del consumidor. El mío es de color negro, pero no porque el mío sea de color negro, el tuyo tiene que serlo. Este tiene un tejido elástico, satinado y además plisado. Es de Estradivarius del año pasado. Pero tenéis opciones muy parecidas en H&M como este de lino o el de Pull&Bear. A mí el que más me ha gustado ha sido el de mango. No es tan ancho como este, pero tiene una forma que lo hace muy versátil. Que lo puede llevar en ocasiones muy diferentes con calzado muy diferente. Los puntos que hay que tener en cuenta es que tenga la cinturilla elástica por aquello de la comodidad. Y que el tejido no sea para ir muy muy arreglada. Es decir, que no sea un pantalón sastre ni nada parecido. Pero que tampoco sea tejido de felpa como para ir demasiado informal. Ya luego veremos por qué. Pasamos ahora a añadir dos prendas exteriores. Comenzando por la sahariana o cazadora. Cualquiera de estos dos patrones es adecuado para esta temporada. Sería un básico. Pero si yo tuviese que elegir la más adecuada a mi tipo de cuerpo. La que más se adapta a la paleta de color que ya tengo en mi armario. Pero elegiría la sahariana. Pero ya os digo que eso va un poco a vuestro gusto. Y sobre todo deberías basar la elección de tus prendas. Sobre todo de las prendas básicas. En que te favorezca. Eso es lo primero que tienes que pensar. Esta es de Primark. También del año pasado. Me costó 15 euros. Pero en Mango hay una por 40 euros. Preciosa. Y en Zara por ejemplo encontramos una sobrecamisa. Con la que se podría hacer perfectamente las mismas combinaciones que se puede hacer con una chaqueta como esta. Y la segunda prenda exterior que vamos a añadir hoy es un trench. Si, ya sé que lo añadimos en otoño y que pensáis que estoy repitiendo. Pero es que el trench de la primavera no tiene por qué ser exactamente lo mismo que la gabardina que añadimos en otoño. Momento didáctico. Hay un error que cometemos mucho. Yo también lo hago. Y es el de usar los términos gabardina o trench como si fuesen sinónimos. Originalmente la gabardina es un tejido. Un tejido parecido a una loneta fina que repele el agua. Con ese tejido se empezaron a fabricar estas prendas con este patrón para los días de lluvia. Y con el paso del tiempo acabamos llamando a esta prenda, a este patrón ya gabardina. Pero esta de aquí no es de gabardina. Es como una especie de antelina. Así que lo más adecuado es llamarlo trench. Que es un extranjerismo que usamos en español para referirnos al patrón. Al diseño de esta prenda. Sin embargo a esta de aquí la podemos llamar correctamente de las dos maneras. Pues bien, lo que propongo añadir a nuestros armarios en primavera es un trench. Finito, ligero, de antelina, de salga, de algodón. En sexto lugar vamos a añadir un top de punto. La idea es tener un sustituto para las blusas en los días en los que todavía hace fresquito. Como tengo que elegir solo uno, me he ido a por el que voy siempre que es por el color blanco. Pero vosotras podéis coger el color que queráis. Desde un negro para las que sois más anchitas de arriba y el blanco no os gusta nada. Un nude, un celeste. Colores básicos que podáis usar debajo de chaquetas, de blazers, jerseys o vuestras gabardinas. Este de Lectis con manguito y cuello redondo me parece precioso. La propuesta de Zara con el costado fruncido también tiene su punto. O el de tirantes de H&M que sería mi favorito por el tema del escote en pico. Y porque vas a poder usarlo un poquito más avanzada la temporada. Y realmente es una prenda de la que se habla poco. Y cuando os pongáis a buscarla os vais a sorprender de que en todas las tiendas hay alguna opción parecida. Bueno, bueno, bueno. Y aquí empieza ya la diversión. Empezamos a ver ya un poquito de color. Y vamos a añadir un kimono. Como no estamos acostumbradas a ver en este tipo de vídeos prendas con tanto color y tanto estampado. Puede surgirnos una duda y es. ¿Esto es realmente un básico? A ver, tiene un patrón básico. No tiene nada especial, ningún avalorio ni nada que lo destaque. Y nunca pasan de moda. Lo que sí podemos intentar para que después nos combine con el resto de prendas que tenemos en nuestro armario. Es que el fondo del estampado sí que sea de color neutro. Con una flor pequeñita, con un estampado discreto, os puede servir igual. Este es de Shane, está agotado. Pero allí hay uno similar, también con colores neutros. Que tiene un tallaje desde la XS hasta la XXL. Si eres muy delgadita, quizá te vendría mejor este de aquí. Porque no tiene cosidas las mangas. Está abierto por el costado. Y si eres un poquitito apañada, puedes hacerle tú la costura. Que es una costura recta desde aquí hasta abajo, más ajustada a tu cuerpo. Además, como tiene el fondo clarito, pues siempre te va a armar más. Y para la que le guste comprar en tienda física, tenemos la opción de Zara, que también es monísimo. Aunque es larguito, y quizá a las bajitas no le va a favorecer tanto. Si nunca has usado este tipo de prenda, te animo a que le des una oportunidad. Porque alegra cualquier look aburrido, soso que te pongas. Si tienes talla grande o eres gordita, te va a favorecer muchísimo. En fin, por probar tampoco pasa nada. ¿Y qué es lo más característico de la primavera? Pues los vestidos de flores. ¿Cómo no vamos a añadir un vestido estampado? Nos va a pasar exactamente igual que con el kimono. Que eso de los colores, que eso de la neutralidad a la hora de combinar, bueno, pues va a quedar un poquito en segundo plano. Pero es que si esto no es un básico de primavera, yo ya es que cierro aquí el cotarro, me voy y aquí ya no tenemos nada más que hablar. ¡Qué dramática, hija! Y al igual que he dicho antes, intentaremos que el fondo sea de color neutro. En mi caso lo he elegido largo maxi vestido, porque es lo que a mí me encanta. Pero si eres bajita, vas a encontrar la opción cortita en vestido corto en cualquier sitio. La idea es que sea un vestido fluido, un vestido con caída. Y si tiene el estampado pequeñito, mejor que mejor. Más desapercibido pasará. Y por más básico pasará, aunque eso es imposible, ¿no? Es una manera de hablar. Este es de Chincharrabiña Shop. Esto es un vestidazo, 100% algodón. Pero tenéis opciones para todos los gustos y en todas las tiendas. En Zara encontramos igual la versión larga y la versión corta. Que por cierto me parece ideal. A mí es que ese vestido me queda demasiado corto. Si no, ya estaba en mi casa porque me parece que tiene un estampado precioso. En H&M encontramos uno con estampado muy pequeñito, en color rosa, con el fondo negro. Así que cumple todas las características que necesitamos. En su versión larga y en su versión corta. Llevamos 8 artículos. Nos quedan 2 huequitos que los vamos a cubrir con calzado. Y el primero que propongo que tengamos en nuestros armarios en primavera es un zapato destalonado. Da igual la forma, da igual el tacón. El que tú soportes, negro y nude, serían los 2 colores que mejor combinarían con todo lo que tenemos ya en nuestros armarios. Pero si tengo que elegir uno de los dos, me voy a quedar con los negros. Porque al ser de color tan oscuro, va a agradecer más que tenga el talón descubierto. Se va a ver más veraniego. Si en vez de negro o en vez de nude fuese metalizado, también os serviría y también sería otro básico de la primavera. Estoy cogiendo este por tener que elegir solo uno. Si soy totalmente, totalmente sincera, el primero que yo añadiría, el que para mí es el básico de primavera, bueno de entretiempo en general, por excelencia, es el que tiene el diseño inspirado en el modelo slimback de Chanel. El destalonado beige con la puntera negra de toda la vida. No los he metido en este vídeo porque están demasiado ligados al estilo personal tradicional y clásico. El caso es que si a ti te gusta ese estilo de zapatos, los añadas antes que estos porque ya te digo que te van a dar muchísimo partido. Y te aseguro que es algo que no va a pasar de moda, que se va a llevar siempre, que ya es un diseño icónico. Y en último lugar, no nos podían faltar las cuñas. Las cuñas de esparto, de yuteal, pargatas, valencianas. No creo que haya calzado que tenga más nombres que este. Súper codoncidas por todas nosotras, en un color camel, tostadito, un dorado o un plateado, os va a ir con todo. Y en el caso de que tengáis que elegir unas, es la mejor opción. No hace falta ni decirlo, en cualquier zapatería que tengáis cerca de casa, vais a verlas. Las hay con cuñas de todas las alturas, pero a mí me gustan mucho estas que tienen plataforma. Porque aunque no tienen mucha curvatura en el empeine, o sea, estas creo que son 8 centímetros o así. Pero gracias a este trocito de aquí, vas como mucho más elevada, te hace mucho más alta. Las que ya habéis visto otros vídeos como este, sabéis que en cada temporada tengo como una especie de uniforme. Un outfit del que tiro siempre cuando no sé qué ponerme. Y que es muy versátil, que puedo llevar a situaciones muy diferentes y en momentos muy diferentes. La primavera del año pasado estuve todo el tiempo con el pantalón fluido y el lencero. Y esta tiene todas las pintas de que voy a hacer lo mismo. En mi caso es el lencero, porque sabéis que tengo de todos los colores. Pero se puede sustituir por una camiseta de tirantes, una blusita fluida. Lo suyo es que vosotras adaptéis esta idea a vuestro estilo y a vuestro tipo de cuerpo. Es perfecto para estar fresquita, para estar cómoda. Teniendo dos o tres conjuntos de este tipo, tiene salvada la temporada. Otra ventaja es que al tener la parte de arriba y de abajo del mismo color, va a estilizar mucho más. Aquí estamos viendo ejemplos ahora de cómo completarlos. Podría haberlo hecho con cualquier cosa, pero para dar ideas, estoy haciéndolo con los básicos que hemos añadido hoy. Además, cualquiera de estos conjuntos podría intercambiarse las prendas exteriores que estamos utilizando. Y eso es lo que me encanta de los básicos. Ese es el poder de los básicos. Y amigas, ¿cómo queda el conjunto del kimono? Es que me encanta. Lo único que deberíamos tener en cuenta a la hora de combinar una pieza como esta, es la regla de los tres colores. Si tienes en tu outfit alguna prenda con tres o más colores, el resto de prendas o complementos deberían ser de uno o varios de esos colores. Lo estamos viendo con el kimono, pero con la sahariana, con el trench o con cualquier otra prenda exterior que hayamos añadido, iba a quedar bien. Os lo enseño ahora, por ejemplo, con un maxi cardigan, que es una prenda que ya sabemos que está muy de moda y que podemos encontrar habitualmente en muchas tiendas. Creo que aquí me he equivocado con el color, no debería haberlo cogido negro porque en cámara no se ve muy bien, pero bueno, más o menos os podéis hacer una idea. Ya os digo que en persona se veía bastante mejor. Pero puedes darle otra vidilla, puedes subir esto de nivel simplemente marcando un poquito la cintura, poniéndote un cinturón. Este ya lo conocéis de estilo náutico. ¿Lo tenéis o lo teníais? No sé si sigue estando en el cofre de Elizabeth, además muy bien de precio. Y nos ponemos los zapatos destalonados que hemos añadido hoy, pero mi guiñito para las clásicas hubiera quedado perfectamente los zapatos estilo Chanel de los que he hablado antes. Sí, ya sé que es una propuesta demasiado oscura, demasiado negra para algunas de vosotras, pero meterle luz a esto es tan fácil como añadirle nuestro top de punto en color clarito, que para eso lo hemos presentado hoy aquí. Pues una propuesta bien normal, quizá para mi gusto, un poquito soso, yo le pondría mi puntito chincha, la pañoleta. Esta de Leopardo es de H&M, ya sabéis que este es un accesorio que está en tendencia esta temporada. Y mirad, simplemente con poner una cosita así es que ha cambiado por completo. Quien dice pañoleta dice un collar vistoso o un brazalete. Ahora que empezamos a enseñar brazos, tirar de brazaletes, a mí está pasando últimamente que con el tema de la mascarilla es que no estoy usando pendientes, ahora me los he puesto para el vídeo. Pero prácticamente cada día voy con los brillantitos pequeñitos. Ahora es la época de la bisutería de colores, de la bisutería llamativa. Vamos a sacarle partido, vamos a usarla, que seguro que todas tenéis en casa un montón de cosas. Con este conjunto nos pasa exactamente igual que cuando teníamos puesto el lencero. Como son dos piezas básicas de colores neutros, lo que tenemos ante nosotros es un patrón base con el que podemos hacer lo que nos dé la gana. Ponemos nuestra sahariana o nuestra cazadora con las cuñas y nos va a dar un punto totalmente diferente si nos lo ponemos con nuestro blazer negro que ya tenemos en nuestro fondo de armario. No sé si os estáis dando cuenta que además de usar los básicos de primavera que hemos presentado hoy, estoy completando las prendas con otras que ya tenemos en nuestro fondo de armario. Para quien sea la primera vez que está aquí y no sepa de lo que estoy hablando, tenemos en el canal un curso para aprender a crear el fondo de armario perfecto. Son 12 o 13 clases, ya no estoy muy segura, en las que vamos añadiendo prendas y aprendiendo a combinarlas entre sí. Es gratuito, así que puedes acceder a él cuando quieras. Invitada estás y me dejo puesto el top de punto para enseñaros cómo queda el traje sastre, este fresquito, más primaveral que os he enseñado hoy. Lo llevo puesto con las zapatillas Converse, en este caso con las bajitas porque en esta época me gusta usar más estas que las de tipo bota. Algo que me gusta mucho y algo que practico mucho es esto mismo, el llevar un traje sastre con una camiseta y unas zapatillas deportivas. Es una manera estupenda de ir cómoda e ir arreglada a la vez, ir actual, ir juvenil. Vamos a ver un toquecito moderno poniéndonos un jerseycito por los hombros. A muchos os puede parecer que es algo muy pijo o algo muy clásico pero es que ahora mismo está en tendencia. Pero es que además de estar en tendencia es algo muy útil en esta época. En las épocas de transición nos vestimos mucho por capas. De pronto hace calor, de pronto hace fresquito. Siempre es bueno llevar algo por si te lo tienes que poner si baja un poco la temperatura. Es más, es que me lo voy a poner para que veáis cómo queda. Y además me voy a poner una gorrita y ya tengo el look perfecto para ser una pija de club náutico. No, ya en serio. La gorra, otro accesorio que está súper en tendencia. Este año vamos a tener que compartir los sombreros de paja, esos que nos gustan tanto, con las gorritas si queremos ser las más modernas del barrio. ¿Qué es lo bueno que repito una y otra vez de los trajes sastre? Pues que se pueden usar tanto junto como por separado. Aquí lo vemos completo. Pero sí yo uso el pantalón con la sahariana porque es la que hemos añadido hoy. Porque podríamos haber puesto muchísimas más. Ya veis que visualmente son propuestas totalmente diferentes. Y es que en realidad llevamos la misma ropa, el mismo pantalón y el mismo top. Ay, a mí no hay cosa que más me guste ahora que estoy viendo esta imagen. Que cuando llegan las épocas de calorcito, llenar los bolsos de colgandurías. De colgajos, como diría mi madre. Y ya que estamos, aprovecho a enseñaros cómo lo hago porque el otro día por Instagram me lo preguntó una chica. Que a ver si en un vídeo podía decir cómo lo hacía. Ingredientes. Un pañuelo, da igual el tamaño. Este es de 70 por 70, pero si es un poquito más pequeño, tampoco estaría nada mal. Y un adorno, el que vosotros elijáis. En este caso es un borlón, pero los madroñitos estos de lana, de colores, también quedan muy bien. Yo el año pasado en Shea me compré varios. Un llavero que podéis encontrar en cualquier sitio, en Parfois. También podéis encontrarlos. Estos en particular son de Chincharra Viña Shop. Bueno, doblamos el pañuelo haciendo una tira. Y lo introducimos por el hueco que tenga nuestro abalorio. En este caso, como tiene la argollita de llavero, pues lo tengo súper fácil. El tercer ingrediente que no lo he dicho es un bolso. Y si puede ser bolsaco, mejor que mejor. Mejor os va a quedar todo. Como este pañuelo es muy grande, voy a hacer doble lazada. Si fuese más pequeño, haría solamente una, ¿eh? Cojo por un lado y al coger por el otro, voy a procurar que la parte del abalorio me quede siempre mirando al frente. Hago mi lazo, tiro para arriba para que se coloque de frente y se vea mejor. Y estaréis de acuerdo conmigo en que más ideal no puede quedar, ¿verdad? Y no quiero irme a la siguiente prenda sin haber hecho un luz monocromático con el traje sastre con un lencero. Me da igual que sea lencero, que sea una blusita de satén, pero si es del mismo color, mejor que mejor. El caso es que quería hacer una propuesta un poquito más subida de nivel. Y como siempre, tiro de lencero es una prenda que a mí me encanta porque hace un escote muy bonito, muy sexy, sin llegar a ser vulgar. La idea es que veáis más posibilidades a ese traje sastre finito que nos hemos comprado en primavera. El maxi vestido estampado o el mini vestido estampado, según la opción que hayas elegido, no es que tenga muchas combinaciones. Es una prenda muy efectiva, que suele quedar muy bien en muchas situaciones diferentes, pero que es difícil cambiar. Eso sí, es un diseño, es un patrón que puedes llevar desde por la mañana hasta por la noche y siempre te va a quedar bien. Aquí lo estamos viendo con unas bailarinas y un jerseycito por los hombros. Puede ser perfectamente un look del día, un look de batalla. Cómodo, quien dice bailarinas dice unas sandalias planas. Las estoy usando en color nude porque estamos hablando de básicos, pero en vuestro día a día le metéis una sandalia con un color potente, un bolso en naranja, un bolso en fucsia y os va a quedar chulísimo. Os hago una pequeña puntualización por si os sirve de ayuda y es que mi vestido tiene un escote de pico bastante amplio, que queda muy bien cuando estás de frente. Pero al ser ancho, si te mueves, te agachas, se te puede ver lo que no quieres que se te vea. Así que yo siempre llevo debajo estas camisetas interiores, son de tecenis. Las voy a enseñar mejor en blanca porque estoy viendo que en negro no se aprecia bien de algodón. Son bastante buenasitas, yo ya las tengo desde hace un año, me van fenomenal. Las hay también de manga larga de cara al invierno y las venden en un pack de 2 por 9,99, por 10 euros. Os enseño esta otra opción ahora con las cuñas de esparto o de yute. Puedes darle otro aire con un cinturón. Si quieres disminuir visualmente el tamaño de tu cintura, ponte un cinturón más oscuro que el fondo de la prenda sobre el que lo vas a colocar. En estos ejemplos te puede apreciar cómo se ve la cintura algo más ancha con el cinturón beige que cuando lo llevamos con el cinturón negro. ¿Quiere decir esto que entonces no podemos usar cinturones claros? Por supuesto que sí. Pero si quieres disminuir visualmente el tamaño de tu cintura, debes hacerlo sobre prendas del mismo tono o más claras que él. Y podemos imaginar que este sería un look para la tarde. Y ahora vamos a hacer uno un poquito más subido de nivel para llevarlo, por ejemplo, para cenar por la noche. Nos colocaremos un cinturón bonito, en este caso he elegido uno dorado. Si no eres de cinturones, no te favorecen los cinturones y quieres seguir llevando el vestido suelto, puedes sustituirlo por una gargantilla de eslabones dorados, que ya sabemos que es un accesorio que también está en tendencia, o plateados, según te favorezca más. Un clutch o bolsito de mano y hemos adaptado nuestro vestido estampado a una situación diferente. En fin, amigas, aquí os dejo unas cuantas de ideas para que trabajéis con ellas y hagáis vuestras propias combinaciones de primavera. Y si me estás viendo desde el hemisferio sur, seguramente te ayudará este vídeo con los básicos de otoño. Y si quieres acceder al curso gratuito para aprender a crear un fondo de almorio perfecto, toca la foto que te dejo un poquito más abajo. Sin más, me despido de todas vosotras, dándoos las gracias y hasta el próximo jueves, amigas. ¡Mua!